¡Hola chicas! Bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy voy a compartir con ustedes mi primera impresión sobre uno de los correctores que sacó más recientemente la marca Revlon. Y este es el Revlon H-Defined Targeted Dark Spot Concealer Treatment. Se supone que esto no solamente es un corrector, sino que además tiene beneficios que ayudan a corregir a largo plazo, no solamente a ocultar, sino a corregir esas ojeras. Así que no tengo nada de maquillaje. Ustedes saben que mis primeras impresiones, usualmente esta es la primera parte donde logran tener el placer de ver mi rostro como es. Y bueno, así que ahora voy a empezar a aplicar el corrector y vamos a ver cómo se aplica, qué tal funciona y demás. Así que si están interesadas en conocer mi primera impresión sobre este corrector de la farmacia, sigan mirando este video. Esta primera impresión quiero hacerla un poquito diferente, ya que hoy por hoy tengo un corrector que en realidad siento que es casi imposible de cambiar por otro. Tengo mi segundo mejor corrector también que es del supermercado, que es la Hidden Agenda de Sonia Kashak. Pero si me preguntaran entre drugstore y high-end cuál es mi corrector favorito, vendría a ser este de MAC, que es el Pro Longwear Concealer. Como ustedes pueden ver, le he dado muchísimo cariño a este corrector y siento que por lo menos para mí es el mejor corrector que he probado hasta el día de hoy. No solamente porque cubre muy bien mis imperfecciones, mi oscuridad debajo de los ojos, sino que además es de muy larga duración. Así que el día de hoy lo que voy a hacer es compararlo uno al lado del otro. Es decir, no quiero decir que estos dos correctores sean lo mismo, pero sí quiero compararlos y ver cómo funcionan a lo largo del día. Es tan bueno como mi corrector favorito de todos los tiempos, el MAC Pro Longwear, es igual, es peor. Entonces lo voy a aplicar, el de Revlon, en mi ojo derecho y en el ojo izquierdo voy a aplicar el MAC Pro Longwear. Y de esa manera me va a dar a mí un sentido de que cuando me miro al espejo voy a darme cuenta si todavía me sigue gustando más el de MAC o si el de Revlon se convirtió en uno de mis favoritos. Así que vamos a comenzar con la aplicación. Como ustedes saben, siempre las acerco porque en realidad siento que las primeras impresiones para mí le dan la posibilidad a las personas que están viendo este video de decidir qué tal les parece la cobertura, si realmente cubre, no cubre, qué tal funciona. Así que siento que la única manera en que ustedes puedan decidir eso es cuando están realmente cerca y pueden ver lo que yo estoy viendo en el espejo que tengo enfrente. Así que sin dar más vueltas vamos a comenzar abriendo el producto que todavía, como les digo, no lo he probado, no he visto siquiera el color, qué tal funciona. Una de las cosas que me llamó mucho la atención de este corrector es que, si no sé si lo van a alcanzar a ver, pero tiene un aplicador esponja. Es un poquito más duro que el que tiene el de Maybelline, que es muy 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 reconocido aquí en YouTube y que les he mostrado anteriormente en otros videos. Siento que este es un poquitito más duro y en el medio, no sé si lo van a poder ver, pero en el medio tiene un pequeño orificio que es por donde sale el producto. Lo que me gusta más de la idea de este que el de Maybelline es que este se puede apretar, de hecho así es como sale, mientras que el otro hay que darlo vuelta y por lo menos a mí se me rompió la rosca, lo cual me hizo desperdiciar algo del producto. Así que, de por sí, los correctores que vienen en esta clase de tubitos me gustan porque siento que puedo usar hasta el último poquito de corrector y encima que tenga este aplicador, creo que lo hace súper fácil para aplicar en la zona que queremos, debajo del área de los ojos. Creo que una de las cosas más importantes a recordar con este empaque es que hay que tener mucho cuidado, no perder la tapa porque como pueden ver, lo acabo de apretar y ya salió el producto. Lo veo un poco oscuro para mi gusto, pero vamos a aplicarlo y ver qué tal funciona. Dependiendo del corrector, me gusta aplicarlo antes o después de la base de maquillaje. En este momento lo estoy aplicando antes. Siento que la esponjita está buena porque te lleva directamente a donde querés aplicar el producto. Y se seca muy, muy rápidamente. Así que ahí pueden ver, lo apliqué en todo. Es un poco... No sé cómo explicarlo. Es como una sensación pegajosa. No sé si van a poder darse cuenta, pero es como que mi dedo se pega a la piel. No es tan fácil de difuminar porque en el momento que aplicás tenés que difuminar inmediatamente ya que se seca con mucha facilidad y una vez que se seca no se corre. Lo cual es bueno porque cuando te aplicás un corrector, obviamente estás esperando que no se corra a lo largo del día. Así que siento que con este, por lo menos, hace falta difuminarlo inmediatamente para que de esa manera se asiente y no se corra. Cubre muy bien. Siento que la cobertura sí se nota la diferencia. Sí, lo pueden ver de un lado el corrector, del otro lado no corrector. Siento que cubrió muy bien todas mis imperfecciones. Realmente noto que escondió toda la oscuridad que tengo debajo del área de los ojos. Sin embargo, no siento que sea full coverage o cobertura completa. Porque todavía puedo ver como en algunas zonas se ve como gris. Ahora voy a empezar a aplicar mi Pro Longwear Concealer de este otro lado y así vamos a poder comparar qué tanto cubre a diferencia uno con el otro. El de MAC se corre muy fácilmente. Es como más fácil de difuminar. Inmediatamente, una vez más. Cuando esto se seca, no se mueve ni aunque lo quieras mover. Lo que dicen todos que la pompa saca mucha cantidad de corrector es cierto. Obviamente ahora estoy haciendo un ojo solo y saco como para los dos ojos y quizás un poquito más. Así que no lo voy a utilizar todo. Solamente voy a aplicar un poquitito sobre el párpado porque sí apliqué con el de Revlon. Ahora sí vamos a comparar un ojo con el otro y ver qué les parece por lo menos la diferencia entre uno y el otro. Para ser justa en esta comparación voy a mostrarles básicamente cómo yo me aplico mi Pro Longwear todo el tiempo. Lo aplico y luego por encima le paso la Beauty Blender o una esponja mojada. Y siento que eso le saca el acabado tan, no sé, de tan alta cobertura que hace que de pronto se llegue a ver que tenemos corrector en esa zona. Así que ahora son las 10 y 39 de la mañana. Ahora voy a aplicar el resto del maquillaje en toda la cara y voy a volver en un ratito cuando termine y luego darles mi primera impresión final de lo que fue la aplicación. Y ahí sí vamos a seguir chequeando en el resto del día. Bueno chicas, estoy de vuelta. Son las 11 y 39 de la mañana. Estaba grabando otros videos así que me demoré. La primera impresión que tengo sobre este corrector es que cubre casi casi igual que el MAC Pro Longwear. En cuanto a cobertura, obviamente lo voy a estar a seguir utilizando a lo largo del día y les voy a traer mis pequeños reportes para ver qué tal funciona, si se ha desaparecido o no ha desaparecido. En cuanto a cobertura me gusta mucho. Siento que ya se asentó, ya no tiene esa consistencia pegajosa que tenía al principio. Igual que el del Pro Longwear, no tiene ninguna consistencia pegajosa. Cubrió bien mis ojeras. Lo único que siento es que este, el corrector de Revlon es un poco más claro que mi MAC Pro Longwear. Pero de todas maneras cuando lo difumino la piel no se nota la diferencia. Así que bueno, voy a hacer unos mandados, voy a estar haciendo otro video, muchas cosas y luego en un rato me reporto y les cuento cómo me ha ido con esta primera impresión y comparación de estos dos correctores. Bueno chicas, ya estoy de vuelta. Son las 3 y 48 de la tarde y ya me voy a quitar el maquillaje. Así que decidí chequear con ustedes una última vez acerca de la primera impresión sobre este corrector de Revlon que se supone que no solamente es un corrector sino que además corrige con el uso de este producto y te ayuda a disminuir las ojeras. En definitiva, mi primera impresión sobre este corrector, la verdad es que no es bueno ni es malo. Bajo mi primera impresión. Voy a seguirlo utilizando la semana que viene en mi canasta semanal de maquillaje y ver si le puedo ver alguna diferencia. Pero en realidad siento que a la hora de aplicarse, si bien tiene buena cobertura, el color hace que mis ojeras se vean un poquito más grisáceas. Y si bien eso se puede solucionar, siento que de todas maneras es un paso más que tengo que dar para un corrector que de por sí sale $13 en la farmacia. Así que no estoy muy convencida, no les podría decir si se los recomiendo. Ustedes saben que cuando me gusta un producto, mi primera impresión, siempre les estoy recomendando, se los recomendaría, a quién se los recomendaría y demás. Siento que no es algo extremadamente bueno, como que valga la pena gastarse los $13. Siento que hay otros correctores por $6 o $7 que básicamente hacen lo mismo. Y si bien la cobertura siento que es muy parecida a la de Pro Longwear de MAC, siento que al pasar de las horas se empieza a ver como la zona grisácea donde tengo mis ojeras. Así que, como les digo, para mí a la hora de evaluar un corrector, necesariamente tengo que poner en perspectiva lo que sale. Porque si el corrector es más o menos, está bien, si sale $6. Pero si un corrector es más o menos o nada muy especial y vale $13, $14, creo que realmente ahí es donde empieza la disyuntiva en si vale la pena o no probarlo. Gracias por acompañarme una vez más, las quiero y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!